Me lo llevo, 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 me tengo que ir a salir porque no me va a salir a mi pieza. Jimena, especialista de sal y ¿verdad Jimena? Sí. Nos va a enseñar cuáles son los mejores shampoos que tenemos para el cabello maltratado. Pues uno de los mejores que ahorita manejamos es este de Argan, que contiene aceite de Marruecos, que es para cabello, pues se puede decir maltratado, teñido, porque es sin sulfato, sin fosfato ni parabenos. Los parabenos son conservadores, que maneja todos los shampoos. O tenemos alguno que contiene queratina, que es queratina natural, que es para cabello normal a seco. Este sale muy bueno. ¿Cuál de los dos, por ejemplo, para una persona que aparte de todo tiene el cabello sumamente deshidratado, tipo pajoso, cuál recomendarías? Más el que contiene aceite de Argan, porque aparte de ser un shampoo que cuida el cabello, o sea, el color, aparte es para cabello maltratado, o sea, repara. Aparte de limpiarlo, repara y ayuda a mantener todo el cabello, o sea, no lo deslava. ¿Por qué? Por el sulfato. El sulfato es dañino para el cabello. ¿Y acondicionadores? Igual, la misma marca, la de Argan, maneja acondicionador. ¿Sabes que estoy usando el acondicionador de Argan? Yo lo estoy usando y sí, de verdad, siento una diferencia en mi pelo. Siento que está mucho, y eso que mi pelo es dificilísimo. Y tratamiento, por ejemplo, como para caída de pelo, para la gente que necesitan apoyarse con un tratamiento porque pues no tienen tiempo, trabajan. Pues para la caída del cabello manejamos muchas cosas, como son el shampoo, que es este kit. Este kit viene el shampoo, el acondicionador y viene un bálsamo. Pero también manejamos lo que es una ampolleta. Es una ampolleta y manejamos también lo que es la marca Dogro, que ayuda también para cabello muy delgado y que se llega a caer. Ok, entonces para caída de cabello recomiendas este que estoy ahorita poniendo en pantalla. Claro, dice que es un estimulante. Este estimulante se usa como shampoo. Es un aceite. Esta marca de Dogro maneja varias cosas. Maneja aceite, maneja como un tipo manteca y maneja este shampoo. Que viene en dos presentaciones. Viene la que es azul para cabello normal y la rosa que es para cabello químicamente tratado. Si tienen tintura o algún residuo, no sé, rayitos o no sé, tratamiento de queratina. Bueno, y con esta información para las personas que de plano necesiten apoyarse en casa con shampoos, ya vimos que tenemos el de Argan, ya vimos que tenemos el acondicionador también de Argan. Yo mezclo unas poquititas de aceite de Argan en mi shampoo y la verdad siento muy hidratado mi cabello. Mi cabello tiende a ser pero deshidratado, pajoso, o sea, es como siempre tengo que estar dándole mantenimiento. Aquí estamos haciendo un especial de shampoos, acondicionadores. Y este aceite, que aparte de todo estimula el crecimiento del cabello, ¿verdad? Sí, y dice acá que es botánico, que tiene vitaminas y demás y fórmulas neumáticas, ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar. Entonces, bueno, no se desconecten porque viene otro especial de tratamiento para cabello constante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!